Si vas a dejarme, entiende primero No existe quien pueda quererte como te quiero Detrás de tus besos y de tus caricias Se van mis anhelos de amarte toda la vida En los corazones de aquellos que aman Habitan los dueños y sobran las esperanzas Si está decidido, que vas a marcharte Adiós amor niño, que tenga dicha en tu viaje Si ya no te acuerdas de lo que vivimos Mejor que te vaya a seguir, no tiene sentido Que no te sorprenda saber en la vida Que el tiempo no cura si son de amor las heridas Si te vas ahora, será para siempre Yo voy a quedarme sabiendo que no me quieres Si está decidido, que vas a marcharte Adiós amor niño, que tenga dicha tu viaje